Se trató de errores de forma que según el artículo 182 de la Constitución Política de la República, cometieron quienes redactaron el referido acuerdo firmado por el presidente de la República, Jimmy Morales, y que declaraba no un grato a Iván Velásquez. El artículo 194, inciso C, que prescribe cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado quien tendrá las siguientes funciones, inciso C, refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tengan validez. En sustancia, el acuerdo contiene errores de forma y no de fondo. Eso significa que se hizo un mal procedimiento. En pocas palabras, la Corte de Constitucionalidad no limitó las facultades presidenciales de declarar no un grato al jefe de la CICIG. Por el contrario, puede hacerlo. Solamente indica que el procedimiento se hizo mal, pues en el artículo 182 de la Constitución Política de la República, en su párrafo segundo, dice que el presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente con uno o más de ellos, mientras que el acuerdo referido está firmado únicamente por el mandatario. Por lo tanto, al no ser un amparo rechazado por cuestiones de fondo, el acuerdo podría redactarse de nuevo, pero correctamente. Será el tiempo y la reacción presidencial que nos indique el curso de esta tormenta política que no da indicios de detenerse. Nuevo Mundo Noticias, Jorge Jiménez.